Sebastián Corzo, es que dice, don Daniel, ¿cómo es posible que este señor Cadena siga doblando la ley y no le pase nada? ¿Quién lo protege? ¿Qué tentáculos tiene su cliente? No pues, ustedes saben que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es posiblemente la persona más poderosa de Colombia, que ha extendido su influencia por todas las ramas del poder público y que eso se ha podido sentir en la forma en que se ha dilatado y su proceso ha saltado de entidad en entidad y de preclusión en preclusión, incluso quebrantando la normatividad que establece un plazo exacto para formular la acusación a un imputado como él. Entonces, pues, Cadena, a mi juicio, en mi opinión, es beneficiario de ese mismo poder. Sin embargo, aquí hay una magistrada que con honestidad está presentando una ponencia a una sala que debe ser a esta hora objeto de múltiples presiones, pero que debe decidir hoy la sanción al abogado Diego Cadena. Roberto Nieto, dice, Daniel, ¿no cree que ya debe dejar de decir que Uribe es el más poderoso de Colombia? Ya se cambió el gobierno y está Petro. No, es que yo pienso que Uribe sigue mandando más en muchos sentidos. Sigue teniendo una influencia absolutamente perniciosa sobre el establecimiento político, sobre grandes sectores de las fuerzas militares y de la policía. Dependen de él en la conformación de muchas cosas y, digamos, la representación que tiene Uribe, por decir algo, en el proceso de paz con el ELN, pues, es superior a la que tiene cualquier otro político distinto al gobierno. Entonces, otorgarle que Uribe no, que ya es un señor que está retirado y que está cuidando los nietecitos, como él dice en el ubérrimo, pues, no es algo que corresponda a la realidad. Don Daniel, pregunta John Román, Daniel, buen día, ¿no es muy poco tiempo? En mi parecer, debería perderla de por vida por los hechos realizados. Pues, es la confirmación de una sanción de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá que pidió esos tres años. Hay otra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca que pidió otros tres años, que serían seis en total. Lo que digo es que tendría que ser muy raro un cliente que acepte tener como abogado, después de esto, a una persona que ha perdido la tarjeta profesional por flagrantes fallas a la ética. O sea, a mí me parece que el señor Cadena sería un impresentable, más allá del término que establezca de duración de la sanción, sería un impresentable como abogado de cualquier persona respetable. Andy de Arrieta, buenos días, Daniel y equipo. Después de tantos percances en la Fiscalía, ¿quién crees que puede ser un excelente Fiscal General de la Nación para tomar tantos casos que están engavetados? Yo, se me ocurren muchos nombres, pero no voy a decir ninguno. Yo, particularmente, quisiera que fuera un jurista, una persona del mundo del derecho que no llegue por cuenta de cercanías con el presidente de la República actual o con un grupo político, sino que más bien sea la representación de un abogado independiente con conocimiento del derecho penal, no necesariamente que sea un penalista, pero sí que tenga conocimiento suficiente del derecho penal y que tenga la determinación para aplicar su trabajo investigativo a todas las personas con el mismo rigor, no importa si son ricos o pobres, influyentes políticamente o no. ¿Eso quiere decir que si Diego Cadena es señalado como comprador de testigos, esto automáticamente se le transfiere a su cliente, el expresidente Uribe? No, eso, digamos, Diego Cadena ya está llamado a juicio por la conducta de soborno de testigos y fraude procesal por la fiscalía, como los procesos no han sido agrupados, se llevan por separado y el fiscal que acusa a Cadena de fraude procesal y de soborno de testigos lo tiene en la etapa previa al llamamiento a juicio, o sea, falta que lo cite en audiencia preparatoria, pero aquí hay una coincidencia que es llamativa. Ese fiscal es Daniel Hernández, el mismo fiscal que será imputado esta semana por el caso de Brecht. Entonces, un poco queda acéfala la causa de Cadena en la fiscalía con las consecuencias que eso pueda tener. Por otro lado, Uribe viene siendo defendido por un fiscal, no me equivoco, así es, defendido por el fiscal que debía investigarlo y acusarlo en una audiencia de preclusión en donde mañana tomarán la palabra los representantes de las víctimas. El primero de ellos será el doctor Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda. Mañana empezarán a conocerse los argumentos y las pruebas que presentó a su acomodo el fiscal Javier Cárdenas en nueve agotadoras sesiones que cubrimos. Vamos a seguir cubriendo todas las audiencias de la audiencia de preclusión a Uribe porque es importante que ustedes tengan una fuente de información. Juan Gabriel Arbeláez, hola Daniel equipo, otra pregunta. ¿El abogánster puede apelar a esta decisión? ¿De no ser así este proceso ayuda en el caso contra Uribe? A ver, las decisiones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son de última instancia, o sea, no hay nada después de eso. Es probable que intente una vía de tutela para establecer esto, no le veo vocación de prosperidad a eso, pero es probable que lo intente como último recurso. Por otro lado, legalmente son procesos separados, el disciplinario y el penal, pero cuesta trabajo entender que las pruebas que está descalificando con tan pobre argumentación el fiscal defensor Javier Cárdenas en el proceso contra Uribe sí estén siendo valoradas por la Sala Nacional de Disciplina Judicial y por dos salas seccionales demostrando que lo que él dice no tiene correspondencia en una evaluación imparcial de evidencias. Néstor A. Pesca dice, Cancino está jugándole a cadena a dos bandas, don Daniel. ¿No es cierto que a él no le importa defender a cadena sino únicamente a Uribe? Eso he sentido en algunos momentos. He sentido que Cancino pareciera más comprometido con la causa del expresidente Uribe que con la causa de quien teóricamente es su cliente. Pero es una opinión y una percepción mía. Gracias. Gracias.